Desde mi escondite te veo esperando ansioso Tus manos se sudan por esa emoción Te tomas un rato mientras dura la espera Y te imaginas la primera canción Las luces se encienden y siebra el escenario La música explota y comienzas a gritar Hay otros que vienen contigo también a vernos Y a escuchar el viejo rock triunfal ¿Acaso no entiendes que todo de ti depende? El show eres tú, no solo el recital Y para que veas que a veces sorprendes Te invitamos a gritar Somos rock Somos rock Las luces se apagan, los músicos ya se han ido Los otros que estaban contigo se han ido también Te quedas un rato soñando con el concierto Y al ir a tu casa en la calle gritas otra vez Somos rock Somos rock Somos rock Somos rock Somos rock ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!